A ver, nos ponemos a bailar. Qué jóvenes éramos todos. Éramos todos tan jóvenes. Ha pasado el tiempo muchacho. Decía algo así como... Nos venimos a este mundo lleno de confusión. Como un pequeño niño lleno de ilusión. Nos cantamos las canciones sobre la creación. Y estamos intentando cambiar esta civilización. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo.